se dejó ver las cartas no pillaron ahora tiene que esperar le está haciendo el lanzamiento pero aquí lo tenemos vamos a ver qué nos tiene que decir juan sebastián molano escuchémoslo después de ese gran triunfo que victoria del colombiano que potencia para reventar esa bicicleta y a esos contrincantes vamos a ver qué nos va a decir juan sebastián molano y el mundo un gran triunfo un gran triunfo un gran triunfo un gran triunfo están jugando el fruto un gran triunfo un gran triunfo un gran triunfo este es el que nos va a decir que tiene su bebé así que la victoria es para mi equipo para mi equipo para mi familia Gracias por mi compañero, estoy muy feliz. El comienzo de la temporada es perfecto para tu equipo. Sí, comienzo en UAE, es una buena victoria. Ahora es, después de Tireno, es una buena lucha. Después de tres días después de Tireno, es una buena recuperación. No sé, ahora está bien. Estoy muy feliz de la buena victoria para mí. Me gusta esta carrera. Gracias, chicos. Etapa de 194,7 kilómetros. Etapa super, hiper, mega difícil. Se lleva entonces el colombiano Juan Sebastián Molano el Grand Prix de Denain 2023. Y aquí está la general. Así quedó Juan Sebastián Molano en primer lugar. Empleó 4 horas 37 minutos y 54 segundos. Segundo lugar para Tim Van Dijk. Ese fue el corredor, si no me equivoco, ese fue el corredor que se le zafó el pie del pedal. Y mostró todas las cartas. Lo pillaron, iba a atacar. Y le tocó esperar ya después el embalaje. Era que se le iba a adelantar a Juan Sebastián Molano. Porque ahí lo conoce, papá. Embalador puro de los puros, de los propios. Y tercer lugar, cerrando el podio, Dimo Gielic. Cuarto lugar para Edvard Boazón Hagen. Quinto lugar para, ahí está el colombiano. Atención, fue que no mostramos más. Pero ellos se lograron escapar y venía otro grupito persiguiéndolos. Llegaron a tener una ventaja de 24 segundos. Y Mikel Pieck era el único que trabajaba, casi que era el único que trabajaba en ese grupo. Pues era propio, porque el UAE tenía dos corredores. Y él tenía que trabajar para que de ese otro grupito no le llegaran a donde estaban ellos. Para que Juan Sebastián Molano tuviera la oportunidad de esprintar. Ya ellos sabían que tenían la opción de ganar con Juan Sebastián Molano. Entonces, gran trabajo de este ciclista. Vamos a desaparecer un poco de aquí. Ahí está. En el quinto lugar entró Mikel Pierre. Mikel Pierre fue el corredor clave para la victoria de Juan Sebastián Molano en el día de hoy. Sexto lugar para Samuel Watson. Séptimo para Milan Menten. Octavo lugar para Taco Vanderhorn. Noveno para Pascal Ackerman. Fíjese, Pascal Ackerman venía en el otro grupito. Era un grupo peligroso. Y cerrando el top ten, Paul Lapeira. Lapeira, Lapeira. A 17 segunditos. Entonces, atención Colombia. Así fue el triunfo de Juan Sebastián Molano en el día de hoy. Grand Prix de The Nine 2023 en Francia.